Señoras y señores, bienvenidos al mundo de Nelson. Aquí estamos. Dicen por ahí un gran misterio, pide y se te dará. Bueno, escribí una película maravillosa que va a tocar vidas, que va a transformar a mucha gente en su manera de pensar. Y para llevarla a cabo necesito dos millones de dólares. Dos millones de dólares. Atención, señores, gente de Emiratos Árabes, Estados Unidos, algún político, persona que quiera trabajar con nosotros. Estamos abiertos. Escríbame por favor aquí en el canal. Necesito dos millones de dólares para llevar esta película a cabo. Un abrazo. Yo sé que hay gente maravillosa en el mundo. ¿Por qué no? Pide y se te dará.